Hoy con el doctor Julio César Dueñas, ¿cómo estás? Ya saben que los lunes es el lunes de Oncoying y Procrear, el lunes de prevención, de saber un poquito más de nosotros, con nuestras parejas, aprender un poquito más sobre el tema, como hoy por ejemplo, que vamos a hablar del diagnóstico genético preimplantación. ¿Cómo estás, Julito? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Encantado. Bien, siempre lo traemos al doctor, sale de la sala de operaciones, viene con nosotros a consultar, igual será un tiempo para venir acá. Doctor, ¿qué es el diagnóstico preimplantacional? Bueno, es una técnica parte de los estudios que se hacen en reproducción asistida, y el propósito es hacer el diagnóstico descarte de anomalías o alteraciones genéticas del embrión. Es decir, se hace un estudio del embrión antes que se implante, de manera que podemos determinar si no hay una falla antes de que se dé el embarazo. ¿Qué son los cromosomas y genes para las personas? Sí, claro. El diagnóstico genético, de verdad, que es un diagnóstico prenatal temprano, y siempre requiere un tratamiento con fertilización invicto o ICSI, pues vamos a trabajar con embriones. Por lo tanto, como vamos a estudiar los genes, tenemos que saber qué cosas son genes y cromosomas. Y deben saber que todas las células de nuestro cuerpo, todas, incluyendo la de embrión y el bebé, del feto, todos tienen 46 cromosomas. 23 cromosomas vienen del papá, 23 de la mamá, y lógicamente estos cromosomas son los que se van a estudiar. Un poco para entender qué cosas son los cromosomas, tienen el contenido genético, y este contenido genético está inscrito en una sustancia llamada ADN, una sustancia llamada ADN, y este ADN tiene este contenido genético repartido en unas estructuras muy pequeñas, muchos, miles, 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 que se llaman genes. Para entender un poco cómo es el cromosoma y el gen, vamos a comparar nuestro estudio genético, o sea, nuestro contenido genético, como un libro. El libro tiene capítulos, pero los capítulos son los cromosomas, y las páginas son los genes. Entonces, el diagnóstico genético va a hacer un estudio para ver si no hay fallas en los capítulos de los libros o en las páginas, así de preciso. ¿Y cuándo está indicado hacer este diagnóstico? Bueno, está indicado en varias circunstancias. La primera, por ejemplo, cuando tenemos personas que van a hacer presión in vitro, y tenemos, no sabemos si hay un problema de síndrome de Down o alguna alteración cromosómica, y especialmente personas mayores de 38 años, depende de mujeres de 38 años. Y curiosamente, por hoy, todas las mujeres son mamás más o menos a esa edad, ¿no? Así es. Porque estamos postergando la maternidad. Exactamente, es verdad. Por eso se recomienda que tengas tu bebé lo más pronto posible para que no tengamos el problema de infertilidad, ¿no, doctor? Así es. También se pide cuando hay abortos recurrentes. O sea, una pareja tuvo ya más de dos, tres abortos, algo no está bien y hay que estudiar el embrión. Cuando hay fallas de implantación, ya hemos hecho un tratamiento de fertilización in vitro y sospechamos que no implantó bien el bebé. Cuando hay fallas o alteraciones genéticas hereditarias, no sabemos de que podría haber una alteración genética hereditaria y hacemos el estudio para verificar si hay o no hay este tipo de alteración. ¿Cómo se realiza este diagnóstico? ¿Cómo se prepara uno? Bueno, se lo hace... Bueno, se lo pueden hacer los dos también, ¿no? No, en este caso... ¿La pareja o solo la alteración? No, no, el embrión, el embrión. Ah, perdón, el embrión, sí, lo acabo de decir. Sí, tiene razón. En este caso vamos a hacer lo que se llama fecundación in vitro, es decir, vamos a estimular al ovario para que pongan todos los huevos que pueda producir, se aspiran los huevitos, como ven ahí en la figura. Y cada huevo es fecundado a su vez en el laboratorio con el esperma del esposo y vamos a tener embriones. Al embrión le hacemos una bióxia, sacamos una célula de este embrión que cuando está en el tercero de desarrollo y de la célula sacamos el núcleo y lo estudiamos como ven ahí, ¿ven? Como este embrión que está al lado izquierdo, ocho células, se saca una, no le afecta para nada al embrión y en el embrión sacamos el núcleo. El núcleo que tiene los genes, los cromosomas, vamos a multiplicarlo miles de veces para luego estudiarlo genéticamente, ¿no? ¿Y se podría llegar hasta a evitar las enfermedades hereditarias a través de este proceso? Por supuesto que sí. No todas, no todas, pero sí son como 40 diferentes tipos de enfermedades llamadas monogenéticas que pueden ser evitadas. No todas porque en realidad el genoma humano tiene como 3 mil millones de genes, ¿no? Pero sí las grandes y las más importantes, las más frecuentes, ¿no? Entonces nosotros debemos hacernos este examen cuando el doctor o el ginecólogo lo crea conveniente y a partir de los 38 años. Exactamente, mujeres que tengan... ¿Cuánto dura este diagnóstico? ¿Es rápido? Es rápido, ¿no? Sí, en más de unos 24 años tenemos el resultado, porque una vez que tengamos el resultado vamos a saber de los embriónes que hemos obtenido cuáles tienen falla o alteración genética o cuáles están normales para poderlos transfundir al núcleo de la dama, ¿no? Ajá. Entonces, todas, bueno, ¿qué enfermedades, por ejemplo, sí se pueden esteritar? Bueno, hay enfermedades llamadas hereditarias, dentro de esta la talas... Por ejemplo, la más frecuente quizás es la fibrosis quística, es una enfermedad que afecta al páncreas, al hígado, es relativamente frecuente, está la talasemia, que es una anemia que da a muchos niños, especialmente en el área no europea, tenemos la hemofilia, que es relativamente frecuente, ¿no?, ligada al sexo, donde habitualmente son los hombres los que transmiten el gen, ¿no? Y son las mujeres que también tienen el gen y quien reciben el daño, digamos, son los varones. Los varones son los que al golpearse van a tener hemorragias, hematomas, que no paran y muchas veces causan muerte. Entonces, todo esto podemos estudiarlo, la distrofia muscular, como ven ahí, o cáncer de origen heteritorio, como el cáncer de mama, hay muchas mujeres que tienen... Sí, entonces podemos hacer este diagnóstico en el embrión y evitar poner el embrión dentro del diútero, ¿no? Ajá. Muy bien, doctor. ¿Alguna cosa más que agregar que nos explique en un escape para recomendar a las señoras que nos están viendo? Bueno, nada. Hoy ha sido un tema bastante interesante, apasionante, que está en el avance de la reproducción, ya, pero que ya lo tiene hace mucho tiempo. Y decirles que este sábado, este sábado, a las 9 de la mañana, en la Atlantic City, completamente gratuito, hay una charla sobre los avances de reproducción y los tratamientos modernos que tenemos, pero no solamente eso, vamos a ir a consultar a todas las amigas que llaman al 242-9000, 242-9000, o se inscriban, porque tienen que estar inscritas para entrar al sorteo de tratamientos de frecundación in vitro gratuito, de inseminaciones, de experimentos computarizados. Antes de que se vaya, tenemos una llamada, ¿quién espera? Vamos a contestarla. Hola, buenos días. Buenos días, Lorena. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo te llamas y de dónde llamas? Bueno, está la niña. Y en realidad estoy llamando porque yo siempre, con un poco preocupada, porque es que yo he perdido dos años. Perdón, perdón, no te entiendo bien, no te entiendo bien. Ya. ¿Tú has perdido? ¿Qué decías? Yo he tenido dos pérdidas. Ya. Y después de esas dos pérdidas, ya he vuelto a conseguir. Ya. Ahorita estoy embarazada de dos meses, pero el doctor César dice que puede haber problemas de los cromosomas, ¿no? Entonces, yo estoy un poco ahí, estoy dudando, porque, o sea, siempre ha tenido, en mis otros embarazos, solo el saco, solo el que paga en el cuello uterino, ¿no? Un problema de embarazo estético. Dime una cosa, ¿qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? ¿Cómo? ¿Qué edad tienes? La primera pérdida. La segunda pérdida fue que solamente salió el sacito. Entonces, yo en este tercer embarazo, que gracias a Dios lo tengo, ya veo que el bebé está aquí y veo también el latido, ¿no? Entonces, tengo los meses exactos y yo quisiera saber si hay algún problema con el problema. Ya, solo te quiero, quiero que me digas ¿qué edad tienes? Cuarenta. Cuarenta. Ya, muchas gracias. Sí, es un embarazo de alto riesgo, ¿no? Por la edad. Ella, este, tiene, ha tenido abortos frustros porque no ha evolucionado los bebés y en el caso de ella estamos en una gestación y no podemos hacer más pues esto se hace antes, o sea, cuando tenemos que estar en embrión antes de que se haga embarazada se hace el diagnóstico genético. Pero en este caso, yo le recomiendo que sea un estudio ecográfico genético que es ver a las 11, 12 semanas si no hay problema de transducencia nucal que eso lo saben los ginecólogos si hay problemas en los deditos, por ejemplo y hacer la semana 16, o sea, en 4 meses el riesgo fetal. Es decir, hacer estudios de hormonas en la sangre son 3 que nos van a determinar si hay alguna alteración o no de fondo. Pero ya estamos en embarazo a tener mucha fe y hay que hacer todas las cosas necesarias para evitar... O sea, es de alto riesgo pero igual hay muchas mujeres de 40 que tienen niños muy bien, ¿no? Siempre y cuando chequeándose. Así es. Entonces, invitándonos nuevamente para finalizar, inscríbanse, solamente las inscritas van a poder asistir a la charla y participar en los chequeos gratuitos de tratamiento de fertilidad al 242-9000, al 242-9000 o a la página web de Procrear www.procrear.com.pe Y este sábado en el Atlantic City a las 9 de la mañana. Ya saben, una cita súper importante. Si quieres tener bebés, no faltes. La próxima semana vamos a tocar un tema muy importante también, el banco de espermas, ¿no? La importancia del banco de espermas. Así es. Así que lo esperamos el próximo lunes, doctor. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Nos vamos a una breve pausa y retornamos con Pierpaulo. Tremendo, tremenda cocina italiana. ¡Qué es lo que tú y yo!